¡Vamos a las Chilenas! 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 ¡Eso es el saludo! ¡Van para el otro año! ¡Van para el otro año! ¡Nos vamos para Oaxaca! ¡A ver, ahí! ¡A ver, va! ¡Van para los madrinos! ¡Van para los papás! ¡El señor Alberto! ¡Y la mía y la Elena! ¡Van para los madrinos! ¡Van para los madrinos! ¡Van para los madrinos! ¡Vamos a regresar en esta noche! ¡Van para los madrinos! ¡Van para los madrinos! ¡Vamos a bailar chilenas de la región ixtecana! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos pronto por Atlanta! ¡Vale, gente de Wisconsin! Ahí para la raza Que nos visiten por allá En nuestro canal de YouTube Gracias, gracias por el apoyo Nos vemos pronto Por allá en Houston, Texas A mi raza de Washington Eso, eso Hay gente por allá En San Enhorga A la raza de Florida Hay gente que radica por allá En Nodio Seattle Washington A la raza de Tacoma Eso, eso A la raza de San Diego A la raza de San Diego Hay para el valle Esa gente Eso, eso La Baja California Ya se cansaron Ahí les va otra ¡Gracias!! ¡Gracias!